Hola, buenos días. Estamos en Yo sigo publicando y hoy tenemos con nosotros a Wensel Lava Arroyo que nos ha dado un curso sobre análisis de redes sociales con Bob Weir y Gefi. Wensel, te damos la voz. Muchas gracias por participar en Yo sigo publicando. Gracias a ti, Dani. Bueno, perdón por el retraso este. Se ve que no puedo poner el PDF en pantalla completa. Voy a ver si ahora no hay problema para esto. A ver. Ahora debería volver a verse, ¿no? Perfecto, Wensel. Ya vemos perfectamente tu pantalla. Perfecto. He intentado evitar los marcos y me ha hecho el día. Venga, salte. Pues entonces aquí os presento la presentación. Como siempre, después voy a darle la C para que la descarguéis sin ningún problema. Después también os recuerdo lo de los datos porque ya con tantos respuestas en el chat se va a perder. Y bueno, empiezo. Pues como los otros tres años, este curso otra vez de análisis de redes aplicado a temas de redes sociales. Y como siempre, pues vamos aprendiendo un poquillo de lo que hemos visto en otros cursos, las carencias, lo que a la gente más le ha interesado. Porque la verdad es que cada año la gente me escribe más cuando saca el curso Dani. Y ahí hay bastante gente interesada en esta metodología. Y bueno, pues eso que siempre recibo un poco de feedback y retroalimentación. Y luego voy mejorando el cursillo en función de las cosas que veis vosotros, que resulta más interesante. Entonces, pues como siempre, pues aquí la primera parte de los conceptos básicos. Luego explicar bien qué es el análisis de redes sociales, porque hay que diferenciarlo del análisis de redes normales y demás. Y ver los conceptos fundamentales. Después los indicadores de centralidad y la detección de comunidades. Y ya pues por último los ejemplos y cómo se preparan los archivos y cómo lo usamos. De hecho, aquí en la preparación de archivos, os quiero recordar otra vez que necesitamos que instaleis Gephi y BotViewer. Eso ya lo hemos puesto en el grupo y demás. Si tenéis un problema también hemos puesto varias soluciones que la gente ha estado proponiendo. Que algunos liban unas y otros no. Y por ahí lo tenéis bastante controlado el tema. Pero bueno, eso, y si queréis haciéndolo, si no lo tenéis ya hecho. Y cuando lleguemos a esa parte, pues eso lo tenemos ya avanzado. Pues bueno, antes de empezar con el análisis de redes sociales, hay primero que hablar de un concepto que explica el por qué esta metodología es bastante interesante para todos los ámbitos. No solo para uno concreto. Y es que antes de hablar de redes sociales, tenemos que hablar de los sistemas complejos. Y es que todo cuanto está en nuestro alrededor se puede concebir como un sistema complejo. Porque de hecho, los sistemas complejos se definen, aunque no hay una definición así bastante consensuada sobre lo que viene siendo un sistema complejo y tal. Sí que hay varios aspectos claves que son importantes a destacar. Y lo primero que hay una gran cantidad de elementos. Después que todos estos elementos o actores, individuos, interactúan entre sí. Que estas interacciones lo hacen de manera desordenada. Y que al mismo tiempo lo hacen con robustez y tienen memoria. ¿Esto qué es lo que viene a explicar? Pues por ejemplo, desde un hormiguero hasta un sistema celular o una red de transporte. Son elementos que están constituidos por una gran cantidad de individuos. Todos se relacionan entre sí de manera un poco caótica o desordenada. Y si alguno de ellos por algo desaparece, se cae y tal, pues el sistema tiene esa memoria, esa capacidad de organizarse y reconstituirse y seguir funcionando. ¿Por qué es interesante todo el sistema complejo? Porque como ya he dicho, todo en nuestro entorno puede modelarse o entenderse como un sistema complejo. ¿Cuál es la gracia de los sistemas complejos? Pues que tenemos a través de análisis de redes una metodología para mapear esos sistemas. Ya digo, desde un sistema financiero hasta un hormiguero o una red social como Twitter. Todo puede concebirse como un sistema complejo y analizarse pues gracias a análisis de redes. Ahora bien, dentro de análisis de redes hay que hacer una distinción. Y es que a menudo la gente suele confundir lo que es el análisis de redes y la teoría de grafos. Y son dos cosas muy distintas. Por un lado, el análisis de redes es toda la metodología que nos permite modelar ese sistema complejo. Entender las conexiones que existen entre los individuos, cómo se forman comunidades. Y la teoría de grafos es la estructura matemática que permite modelarlo. Cómo representa a una persona a través de un nodo, cómo enlaza nodos mediante aristas. Vamos, una forma de la matemática que subyace bajo esas redes. Entonces hay que tener muy en cuenta esos dos conceptos. Porque son dos cosas muy distintas, pero que la gente suele utilizar los términos de manera completamente indistinta. Y no son lo mismo. Pues bien, el análisis de redes sociales es una parte del análisis de redes que, como ya podéis imaginar, pues está enfocado al análisis de las estructuras sociales. Esta estrategia permite modelar desde relaciones sociales reales, por ejemplo, la que tenemos nosotros en el grupo de Telegram, a relaciones ficticias, como las que pueda haber en una novela o diferentes tipos de relaciones. No tiene por qué ser lo mejor una interacción entre una persona que habla, sino a lo mejor un escalafón, un organigrama. También son relaciones sociales. Todo lo que sea una estructura que implique que hay individuos interactuando, de cualquier forma que se pueda ocurrir, se puede modelar con el análisis de redes sociales. Aquí os dejo un ejemplo que el año pasado también puse, que es, por ejemplo, el mapa de relaciones que pueden sacarse de literatura. Por ejemplo, aquí el de Alicia en el P de la Maravilla, que podemos dibujar cada uno de los personajes como un nodo y establecer relaciones entre ellos. Este sería otro ejemplo también, que es un análisis de, un mapa de las relaciones que hay entre los diputados del Congreso. Pero esta creo que hace tres ligelaturas, o sea que ya ha pasado un tiempo, pero hace un año o dos. Y se ve eso, pues cómo podemos coger los individuos que están en el Congreso y a base de las relaciones que establecen en Twitter, de Pedro Sánchez sigue a Pablo Casado, Pablo Casado sigue a Rivera, pues establecemos unas relaciones y esta sería la red que hay. La gracia de esto es que puede ver perfectamente cómo la gente se agrupa en torno a sus grupos y demás o cómo no lo hacen y relacionan con otros individuos. Pues bien, antes de seguir hablando de ejemplos y otras cosillas, pues voy a explicar un poco los conceptos básicos de esta análisis de redes, sobre todo del tema de la teoría de grafos, para poder modelar una red correctamente. Pues bien, la red está formada principalmente por dos cosas. Por los nodos, que son cada una de las bolitas, y por las aristas, que son las líneas, los enlaces que unen cada uno de los nodos. Pues bien, en este ejemplo que he puesto aquí, tenemos cuatro nodos y solo dos aristas. Tenemos cuatro nodos y si alguno tiene el micro activo, por favor que lo quite, que se está escuchando. Gracias. Bueno, como venía explicando, en esta red, que es una red formada por solo cuatro nodos, hay cuatro nodos, que son cada una de las pelotitas, y dos aristas. Pues bien, cada nodo puede tener una o más aristas conectándolo al resto de nodos. En este caso, por ejemplo, que el de abajo a la izquierda no tiene ninguna conexión con el resto, y que los otros tres están conectados entre sí. Entonces tenemos que el nodo que hay aquí en medio, tiene dos conexiones, y esas dos conexiones se denomina grado. Entonces, este nodo tiene un grado 2. Y las apilistas pueden tener también, a su vez, un peso, pueden estar ponderadas. En este caso, no lo están, tienen un peso de 1. Sería algo así como si fuera una relación binaria, o la tienen o no la tienen. En relación con ello, hay que hacer también la distinción. Y son las redes dirigidas y las redes no dirigidas. Por un lado, la de la izquierda, son redes dirigidas en las que las aristas tienen direccionalidad. Un nodo puede estar relacionado con otro, pero en una dirección. Por ejemplo, las relaciones de seguimiento de Twitter. Yo puedo estar siguiendo a una persona, pero esa persona no tiene por qué estar siguiéndome a mí. Sin embargo, el de la derecha son las no dirigidas en las que las relaciones son recíprocas. Sería algo así como las relaciones de amistad de Facebook. Una persona es amiga de otra, en tanto que la otra también lo es. No es como Twitter, que yo puedo ser tu amigo, pero tú no. Pues esos son los dos tipos de redes. Bueno, aparte de esta hay un montón más de redes y redes complejas y demás. Pero las principales, las que nos vamos a enfocar sobre todo por los ejemplos que vamos a ver y la aplicación que tienen, son estas dos. La dirigida y la no dirigida. Luego, como también he comentado antes, las aristas pueden tener peso, pueden estar ponderadas. Entonces, pues tenemos dos tipos de redes también. Una es la que las aristas, como aquí a la izquierda, no tienen ningún peso. Por ejemplo, esa relación que he dicho de amistad. Una persona puede ser amiga de otra, pero no lo es cinco veces. O es amiga o no es amiga. Pues así tenemos las relaciones sin peso. Es simplemente binario. O lo es o no lo es. Mientras que la derecha es totalmente distinto. Aquí sí podemos tener varias relaciones, pueden tener un valor, un peso. Son, por ejemplo, los mensajes que una persona lanza en Twitter a otra. Puedo lanzarte un mensaje, o puedo lanzarte 100, o puedo lanzarte 500 mensajes. Entonces, pues esa relación tiene un peso. Eso también, todas estas dos relaciones son indistintamente de si la red es dirigida o no. Puede ser dirigida con peso o ser no dirigida con peso. Eso es indiferente. Luego, por otro lado, hay que hablar de esos pesos, lo que nos está indicando. Por ejemplo, cuando comento el ejemplo de los mensajes que lanza una persona a otra, ese peso nos está indicando que una persona ha lanzado más mensajes o menos mensajes. Lo que nos está indicando es que esa relación, cuanto más crece, mayores son los mensajes y mayor es la semejanza que hay entre esas dos cuentas. A priori, pueden ser, luego ya habrá que ver el mensaje que lanza y demás, pero cuanto más lo lanza en ese caso, más similitud hay. Pues bien, aquí tenemos que tener muy claro que tenemos que distinguir entre que los pesos estén midiendo similaridad o distancia. Una cosa es que podéis darle, lo que vamos a ver nosotros siempre en estos ejemplos, van a ser sobre todo las cenas de similaridad. Cuanto mayor es el peso, mayor es la relación que mantienen esas dos personas. Por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo mucho son las redes de co-citación. Cuando dos artículos o dos revistas están co-citadas mucho, a mayor co-citación, mayor es la similaridad que tienen esas dos revistas, esos dos papers, etc. Sin embargo, también puede ser interesante verlo desde el otro punto de vista, que es que esa relación indique distancia. Por ejemplo, los ejemplos más claros son los de la red de transporte. Ahí lo que estamos midiendo, por ejemplo, entre un aeropuerto y otro, la relación que hay, el peso entre la arista, es de distancia. Entonces, cuanta más distancia haya, mayor es la diferencia que hay entre esos dos nodos. Como ya digo, nosotros lo que vamos a trabajar sobre todo son con similaridad. A mayor peso, mayor relación entre ellos. Y de hecho, Géfi lo que también entiende es eso. Cuanto mayor el peso, la arista la va a poner así, más gruesa, porque indica que hay mayor relación. Pero si queremos trabajar con distancia, porque nuestro problema viene dado por ese tipo de problema, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta, ya que cuando aplicamos algoritmos, o hagamos poda y demás, pues los resultados van a ser muy diferentes. Pues bien, para explicar estos tres conceptos, he sacado una red, que es la de Harry Potter, de los hechizos que se lanzan los personajes en un capítulo del último libro, en uno o dos capítulos del último libro. Ahí tenéis la fuente, si queréis ver un poquito más de esa red. Y lo que vengo a explicaros con esta red, bueno, esta red puede ser, esta red en este caso es no dirigida, aunque también está dirigida, porque claro, los hechizos los lanzan de uno a otro. Pero aquí lo que tenemos es una red en la que nos indica cuáles personajes han estado enfrentándose entre sí. Pues bien, aquí tres conceptos que os voy a explicar. En primer lugar, está el de la distancia, que la distancia lo que mide es el menor camino que hay entre dos nodos. Cuántos son los, el mínimo de aristas por las que tienes que pasar para llegar de un nodo a otro. Por ejemplo, aquí, entre Tom Riddle y Ron Wheatley, podemos pasar directamente por Harry Potter, que hacerlo por Neville, Harry Potter, Craig y luego Ron Wheatley. Esa no sería una distancia, la distancia sería desde Tom Riddle, Harry Potter y Ron Wheatley, que es el camino más corto. Pues esa es la distancia. El camino es cualquier camino que se te ocurra, como el que ya he dicho, el que pasa por Neville, Craig o tantas vueltas que quieras dar. Pues el camino es eso, la ruta que tú trazas entre los nodos y la distancia es la menor que hay entre esos dos pares de nodos. Y luego está la eccentricidad. La eccentricidad lo que mide es la mayor distancia entre un nodo y todos los demás. Sería, por ejemplo, coger, en este caso, Harry Potter y decir, pues, la distancia que tiene, la distancia del menor camino posible, entre Tom Riddle es de uno, entre Neville es de uno, entre Anna es de uno. Y ahora, pues, de todo eso, cogernos la mayor que hay. Pues en este caso, si no me equivoco, la mayor sería, bueno, habría varias mayores que serían, por ejemplo, la de Minerva o la de Greyback o Malfoy mismo. Pero sería eso, buscar la máxima. En este caso, aquí hay varias que están fuera, que son, por ejemplo, los que veis los nodos ahí desconectados, que con eso no me conectaría y no entraría en el juego. Pero que os quede de momento claro esos tres conceptos, que es el camino, que es la ruta que hay entre los nodos, la que se ocurra a vosotros, la distancia que es la menor entre dos pares de nodos y la excentricidad que sería, de todas las distancias de un nodo respecto al resto de la red, coger la mayor. Que puede ser una o pueden ser varias, como ya he explicado en el ejemplo. Y como estaba hablando también de los pequeños nodos que estaban un poco alejados del core, del enfrentamiento, tengo que hablar también de las componentes con eso. En una red, como la que he explicado antes, puede haber un grupo principal y luego otros pequeños grupos que no están conectados con el principal. Pues bien, cada uno de esos grupos en los que los nodos están conectados entre sí, es posible trazar un camino entre todos los nodos, pues es una componente conexa. Y de todas esas componentes conexas, aquí tenemos tres, el del amarillo que son cuatro nodos que están conectados, el azul que son tres nodos que están conectados, y el rojo que son unos cuantos más que están conectados. Todos están conectados entre sí, pero ninguno con el resto de las componentes. Pues es solo con la componente conexa, un conjunto de nodos que es posible trazar un camino entre ellos, pero que no están conectados al resto. Y de todas esas componentes conexas, lo que quiero destacar es la componente principal, que es el conjunto de nodos, la componente conexa, conexa, que tiene mayor tamaño. En este caso, la componente principal claramente es la roja, porque la amarilla tiene cuatro, la azul tiene tres, y la roja pues tiene una, dos, tres, una, tres, una, tres, una, tres, una, tres, una, tres. Tiene un montón más. Luego, hay que hablar también de dos conceptos importantes, que son la red de mundo pequeño y la ley de potencia. La red de mundo pequeño, estos dos conceptos son dos bastante importantes que suelen verse en el análisis de redes sociales, por cómo suele la gente interactuar y cómo están formadas las estructuras sociales, ya digo, de manera general. En las redes sociales, pues, lo primero que suele ver mucho es la red de mundo pequeño, que lo que nos viene a explicar es algo así como la teoría de los seis grados de Kevin Bacon, de cómo un nodo está conectado a cualquier otro nodo de la red en unos pequeños pasos. Para que seáis muy claros, si coges un nodo que esté en la parte de fuera del circulito, puedes conectarlo del otro extremo, pasando, pues, simplemente por la del centro. Pues, alguien se ha dejado un micro abierto. ¿Sabéis quién lo ha dejado? Ahora. A ver, podéis bajar el micro aquí, que se le ha olvidado. ¿Qué ruido? Bueno, pues, ya se dará cuenta. Pues, bueno, como decía, la red de mundo pequeño, eso es como la teoría de seis grados de Kevin Bacon. Implica que de una persona a otra, pues, solo existen unos pequeños actores para llegar a ellos. De hecho, Facebook hace unos años publicó un estudio en el que, con todos los datos que tienen a mano, pues, vieron cuáles son los, de verdad, los pasos que hay entre una persona y cualquier otra persona del mundo. Y no eran los seis que, famosamente, se dicen de esta teoría, sino que eran, muchas menos, eran alrededor de tres. Entonces, pues, cada persona está conectada en Facebook a cualquier otra persona del mundo con solo tres personas. Otro de los fenómenos que también está relacionado con este y que son muy comunes en las redes sociales son las redes libres de escala. Esto es muy similar al principio de Pareto, 80, 20, 20, 80. Lo que viene a explicar son que en las redes hay una gran cantidad de nodos que tienen muy pocas conexiones, pero al contrario, hay muy pocos nodos que tienen muchísimas conexiones. En este caso, por ejemplo, que hay dos nodos en el centro que tienen un montón de conexiones entre sí, pero que los de afuera tienen poquitas conexiones con los, poquitas conexiones en general, que están conectadas solo con los del centro. Esos nodos que acaparan todas las conexiones se suelen denominar hubs. Y es bastante frecuente que tenga eso, pues, no como el principio de Pareto, sino incluso mucho más acentuado. Aquí no serían 20, 80, a lo mejor para encontrarte un 5, 95. Cinco nodos acumulan el 95% de todas las conexiones de la red fácilmente. Y por otro lado, hay otro concepto que también quiero aclarar un poco, que es el de la poda de red. A menudo voy a encontrar redes muy densas, como las que tenéis aquí en el centro, que está con las relaciones azules, en las que hay una gran cantidad de nodos, y así, a priori, pues, vosotros difícilmente todavía podéis sacar algo en claro de esa red. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, aplicamos algún algoritmo de poda, o simplemente nos dedicamos a filtrar por el número de conexiones que establecen, o unos indicadores que ahora os voy a enseñar, y al final, pues, vamos podando, recortando por la red, por una y por otra, hasta que tenemos una estructura que es mucho más legible, y seguramente podamos sacar algo en claro. Pues bien, ahora voy a explicaros los indicadores. De forma general hay que hacer una distinción. Y están los indicadores de centralidad, los indicadores locales y los indicadores globales. Los globales son los que se refieren al conjunto de la red. Y los locales son los que se refieren a cada uno de los individuos, a cada uno de los nodos. Pues bien, como indicadores globales de la red, tenemos el diámetro, el radio, la densidad, el grado medio, y la media de camino más corto. Volviendo al ejemplo otra vez de la red que he puesto antes de Harry Potter, pues, el diámetro mide de todas las esteticidades de los nodos. Como ya he explicado, la esteticidad es el máximo camino que hay, la máxima distancia de un nodo con respecto a todo lo de la red, pues, te da la máxima esteticidad de todos esos nodos. Pues, en este caso, la mayor es 4. El radio, que es al contrario, que nos da la menor esteticidad, que en este caso sería 1, la densidad que mide cómo están desconectados los nodos de la red. Si tuviéramos una red completa, pues, sería de un 0,5 en la red dirigida y de 1 en la no dirigida, o al revés. Y, en este caso, pues, como podéis ver, no están todos los nodos muy conectados entre sí, por lo que el nivel de conexión es de 0,1, lo que nos indica que hay eso, muy poco nivel de conexión entre los nodos entre sí. Luego, tenemos el grado medio, que lo que mide es el promedio de todos los grados de los nodos. Cogería, por ejemplo, Hermión, que tiene un grado 5, Harry Potter, que tiene un grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ya digo, los grados lo que miden son las relaciones que mantienen. Y lo que haría sería un promedio con esos grados. En este caso, el promedio es de 1,19. O sea que, de media, los nodos están conectados, pues, a 1,19 otros nodos más. Y luego, el camino más corto, lo que mide es hacer un promedio de las distancias. Coge todos los nodos, ve las distancias que tienen con respecto al resto de nodos de la red, y hace un promedio. En este caso, pues, de 2,2. Luego están los indicadores locales, que son los que afectan a los nodos. Aquí nos dice, pues, cada nodo, cuál es el más importante en base a distintas medidas. En este caso, he cogido las cuatro más populares, que están la de centralidad del grado, intermediación, cercanía y la centralidad del vector propio. La centralidad del grado, pues, como ya imaginé, pues, lo que mide es eso. Coge todos los nodos, le calcula el grado y ve cuáles son los que tienen mayor grado. Pues, a mayor grado, son más relevantes. Y a menor grado, pues, menos relevantes. En este caso, tengo que aclarar que aquí ha habido una errata. La línea de la leyenda es justamente al revés. Cuanto más amarillo, más importante. Y cuanto más azul, menos importante. Ahora lo actualizo en la que os voy a mandar. Pero eso, aquí vemos, por ejemplo, en la A, que es lo que está midiendo en la centralidad del grado, que los nodos que están aquí en el centro son los más importantes en base a eso, al grado. Cuanto más relaciones, más importante. Y cuanto menos relaciones, menos importante. Luego está la intermediación. Que estos conceptos los voy a explicar en más detalle, pero la intermediación lo que mide es cuántas veces el nodo actúa como puente de la distancia de todos los nodos de la red. Es decir, si calculamos la distancia y un nodo figura dentro de una gran cantidad de distancia, de caminos más cortos entre dos nodos, pues, esos son los nodos con más intermediación. Los nodos que actúan como puentes de la red. Aquí podéis ver que el B, que es el que mide la intermediación, el nodo con mayor intermediación no coincide con el de mayor grado de la red. Están viendo cosas distintas. Luego, la cercanía lo que mide es cómo está conectado ese nodo al resto. Cuántos pasos tendría que dar para llegar a cualquier otro nodo de la red. Es la distancia que tiene con respecto al resto. Aquí nuevamente vemos que hay una serie de nodos que están con muchísima cercanía y precisamente están como en la periferia, aquí en los contornos de la red. Y luego, por último, que es la medida más importante, la que más se suele ver, es la central del vector propio. Que lo que hace es un poco evolucionar la medida del grado, porque el grado, mientras que mide las relaciones, pero las mide a lo bruto, en plan, si uno tiene una relación, tiene un grado 1 y otro tiene un grado 100, pues el de 100 es el más importante y el de 1 no. Pero este lo que mide es la calidad de esas relaciones. Si la relación que tiene esa persona, aunque sea una, es muy importante y mientras que la otra persona que tiene 100 relaciones son bastante pobres e insignificantes, pues le va a dar más importancia al que tiene su relación. Bien, como digo, estos son cuatro pasos importantes. Vamos a verlo ahora un poquito en profundidad para que no nos perdamos. Y también haciendo una distinción importante, y es que en las redes hay que saber si estamos con una red dirigida o no dirigida, ya que estos indicadores cambian por completo en una y otra. Por un lado, otra vez con el ejemplo de Harry Potter, tenemos las dos redes, una dirigida y otra no dirigida, y podemos ver cómo cambia la medida del grado en esta red, en función de si es dirigida o no. En la red de la izquierda, la que es dirigida, podemos distinguir, aparte del grado, que son el número total de relaciones que establece un nodo, el grado de entrada y el de salida, al ser dirigida. Si tenemos relaciones entrantes, pues el grado de entrada y las relaciones salientes, pues el grado de salida. En este caso se ve muy bien con el ejemplo de Hermión, que Hermión, por ejemplo, tiene un grado de entrada 2, que es, por ejemplo, Harry Potter y Craig, que le lanzan dos hechizos. El de Harry Potter lo he visto y no es que haya ningún error de que se cabren y se perren, es que es un hechizo distinto y tal, pero que eso que a mí me llamó la atención cuando vi que se lanzaban hechizos entre los amigos, pero eran por otra cosa. Y bueno, eso pues vemos cómo Harry Potter lanza a uno, Craig le lanza a otro, pues tiene un grado de entrada 2. Y luego el grado de salida es al revés, son los hechizos que ella lanza. Pues en este caso lanza 4 a Goyle, a Greyback, a Malfoy y a Craig. De hecho, aquí esto es interesante, entre Hermión y Craig hay una relación recíproca. Ella le lanza un hechizo y a él le devuelve otro. Por eso, cuando nosotros metimos el grado en esta red, en la dirigida, Hermión tiene en realidad 6 de grado, porque este, el de Hermión y Craig, es doble. Es uno de entrada y otro de salida. Sin embargo, si lo vemos en la red no dirigida, lo que tenemos es que el grado ya no es 6, es 5, porque ese entre Hermión y Craig se ha fusionado. Ya no distingue entre entrada y salida, sino que los dos han tenido un enfrentamiento, eso es una relación y punto. Entonces, pues, contabiliza las 5 relaciones y le da grado 5. Pues esto es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, porque no es lo mismo estar midiendo el grado en una red dirigida y en una red dirigida precisamente por esto mismo. Y luego, pues, los grados, pues, en función de lo que queráis medir, os va a dar problemas o van a salir cosas un poco extrañas si no sabéis bien a qué os estáis enfrentando. Luego, en cuanto al de intermediación, aquí se puede ver muy claramente que sería nodos con muchísima intermediación y nodos con poca intermediación. Nuevamente, distinguiendo las redes dirigidas y las no dirigidas. Aquí a la izquierda, pues, tenemos una red dirigida, a la derecha no dirigida, y vemos que los nodos amarillos son estos dos que están en ambas redes, en el medio, conectando los dos conjuntos de nodos. Si estos dos nodos no existieran, sería imposible, o esta relación, más bien, no existiera, sería imposible que los nodos de la izquierda llegaran a la derecha y los de la derecha a la izquierda. Por eso, estos dos son los que actúan como puente y los que tienen mayor intermediación. Luego, pues, como explico antes, pues, en función de si la red dirigida o no, pues, ya podéis ver como el resto de nodos también alteran un poco la intermediación, porque en este caso, si hay un nodo que, por ejemplo, solo tiene grado de entrada, solo tiene relaciones entrantes, no tiene salientes, pues, está dificultando mucho que puedas trazar un camino que pase por ahí, porque si solo recibe relaciones, pues, se quedaría estancado. Entonces, los nodos interesantes son los que lanzan y reciben. Sin embargo, en la de la derecha, en la que la red no es dirigida, tú puedes establecer un camino pasando por los nodos como te dé la gana, porque como no tienes una dirección, pues, puedes establecer la ruta que mejor te convenga. Luego, está el tema de la cercanía. Nuevamente, pues, lo he puesto igual que antes. Quiero distinguir entre los nodos que tienen las redes dirigidas y las no dirigidas, porque nuevamente la estructura cambia por completo. Podéis ver perfectamente cómo en una red los nodos con mayor cercanía son unos y en otras son otros completamente distintos. Nuevamente, por lo mismo, porque no es lo mismo que tenga una red en la que tengas que seguir un camino más o menos marcado por la direccionalidad, porque si tú no puedes, si tú llegas a un nodo y de ahí estás conectado a otros cinco más, pero las relaciones son entrantes y no puedes saltar a ellos, pues, no puedes establecer los mismos caminos, la misma cerca mía. Sin embargo, en la otra tú puedes establecer el camino que te dé la gana. Como una direccionalidad, te da igual saltar de un nodo a cualquiera de los que esté conectado, porque no te lo está impidiendo esa dirección. Y luego, por último, la centenera de nuestros propios. Aquí es lo que ya estaba comentando antes. Hoy he puesto el ejemplo de la derecha que está midiendo los grados de entrada y podéis ver cómo hay un nodo en el centro, el que está en amarillo, el que le están apuntando un montón de nodos alrededor suya. Sin embargo, este a su vez apunta a un nodo que es el que está en verde y lo que nos está indicando eso, que el amarillo es el que tiene mayor grado de entrada y el verde pues tiene un grado de entrada medio y los otros moraditos pues tienen poco, no tienen ningún grado de entrada de entrada de entrada de entrada de entrada Ahora bien, con la centenera de vector propio aquí lo que nos está indicando es que en verdad el más importante, el que tiene mayor centenera de vector propio es el que está afuera, el que está mirando el verde. Esto lo que viene a explicar es que hay un nodo que tiene un montón de relaciones que van apuntando hacia él. Todas ellas son en principio insignificantes porque como ya veis son nodos que no tienen ninguna otra relación, simplemente es un nodo con una única relación hacia ese nodo que bien podían tratarse por ejemplo de bots, podían ser un montón de bots o cualquier persona así que no tenga ningún cálado que están apuntando hacia ese nodo le otorgan cierto valor porque evidentemente al ser una gran cantidad de relaciones y apuntar hacia él pues le están dando un peso pero sin embargo como este a su vez está mirando a otro la relación el verdadero peso recae sobre este último. Sería algo así como si por ejemplo tenías en Twitter un montón de seguidores que son que son vuestros amigos de la infancia vuestros compañeros de trabajo personas que no tienen cuentas así destacadas de influencers y demás pero sin embargo pues tenéis imaginaros pues cientos de personas que están siguiendo que son vuestros amiguitos vuestros compañeros de trabajo y demás y sin embargo tenemos otra cuenta en la que esa persona solo tiene cinco relaciones de cinco personas que están siguiendo pero esas cinco personas son cuentas verificadas por ejemplo algún deportista importante un político o periodista etcétera pues personas de mucho calado personas que tienen detrás pues otras grandes comunidades pues evidentemente cuáles son las personas más importantes al que le siguen los cien amiguillos que tienen cuentas bastante normaluchas o el que le siguen las cinco cuentas con mayor impacto en Twitter pues la respuesta está clara evidentemente si te siguen esas cinco cuentas será por algo será que tiene algún tipo de relevancia hay entonces lo que están midiendo a eso no la cantidad en bruto de personas que le están siguiendo sino la calidad de esas cuentas y eso lo hace a través de ese proceso un proceso iterativo en el que va viendo quienes siguen a quién y al final pues llega a esa conclusión de que la cuenta importante no es la que tiene mayor relaciones sino la que tiene relaciones de mayor importancia luego hay una parte muy importante en la serie de redes que es el tema de la detección de comunidades hay diferentes algoritmos que miden esa esa permiten detectar las comunidades y al fin y al cabo lo que suele hacerse es medirse con la modalidad Q esta es una función que lo que mide es cómo están las cuentas conectadas entre sí y nos da un valor de los nodos conectados entre sí y lo que nos da es un valor entre 0 y 1 lo que heurísticamente se considera bueno es cuando ese valor Q supera o llega al 0,3 entonces lo que nos está indicando es que las comunidades que han detectado ese algoritmo pues están bien formadas es decir los nodos de una comunidad están muy intraconectados entre sí pero están muy poco interconectados con el resto de nodos de otras comunidades que sería el ejemplo que he puesto aquí con los nodos en azul y rojo hay un montón de nodos en azul que están completamente conectados entre ellos y un montón de nodos en rojo completamente conectados entre ellos pero entre ambos grupos solo hay un enlace entonces pues eso hay una altísima intraconexión entre los nodos de cada comunidad y una baja interconexión entre ellos cuanto mayor es esa relación pues más aproxima uno y cuanto menos se da si por ejemplo hubiera un montón de nodos de un grupo y de otro que estuvieran conectados entre sí pues eso bajaría luego pues hay un montón de algoritmos de métodos para hacer 700 comunidades y lo que están buscando que es todo ello es maximizar esa modularidad lo que hacen es van asignando los nodos en distintas comunidades obtienen el grado de modularidad Q y vuelven a probar otra vez hasta que al final obtienen el mayor grado de modularidad Q y a el que te devuelve los métodos que vamos a ver sobre todo nosotros ahora con Gefi y Bob Viewer son el método de Lubain y el de Leiren el de Leiren es una mejora del anterior que simplemente lo perfecciona un poco pero vamos lo solicito como para que recomiende usarlo luego también hay otras formas de de estar las comunidades pero que tampoco vamos a entrar mucho en detalle con ellos que sería por ejemplo con una forma jerárquica de top down o vamos aquí hay una gran cantidad que también ahora vamos a ver pero que lo que quiero que veis son estos dos con el de Lubain y el de Leiren que son los que vamos a emplear ahora y bueno antes de empezar la parte práctica que es la que vamos a aterrizar un poco los conceptos estos y verlo con más calma os voy a poner un ejemplo porque lo que sí he visto es que muchos de vosotros me habéis escrito durante desde que anunciamos el curso incluso también después cuando otro año lo he celebrado para preguntarme un poco por la aplicación de esta metodología a vuestro campo pues os voy a poner aquí unos simples ejemplos de publicaciones que han salido o artículos interesantes aplicando esta análisis de redes para que veáis que podéis verlo aplicado a cualquier campo y posiblemente si vosotros tenéis ese interés que veis que podéis aplicar esta metodología a vuestro campo pues seguramente lo podéis hacer sin ningún problema esta es una red de concurrencia de actores en textos como ya he dicho no tienen por qué ser los actores de una red personas reales pueden ser perfectamente personajes ficticios de una novela en este caso las cuatro novelas los nodos lo que vienen a representar son cada uno de los actores que aparecen en la novela y las relaciones que lo unen son las veces que esas personas pues mantienen relaciones entre sí que aparecen juntos en el texto o intercambian algún diálogo luego están las redes de migraciones que también son bastante bastante dadas a este tipo de análisis que podemos ver pues eso como las personas migran de un país a otro y puedes controlar esos flujos y ver pues dónde dónde están moviendo las personas principalmente esto también se puede hacer con Gephi con unos flujos que ahora explicaré un poco luego en temas de redes sociales hay una gran cantidad de aplicación aquí está por ejemplo que es una red de contagio de pensamiento político que se estudió con las elecciones políticas del 2016 en Estados Unidos que ya si os metí un poco de literatura pues vaya a ver que análisis de redes y temas políticos vamos para parar un tren lo que pueda haber en cada elección es que vaya a encontrar de cada país van a salir tres o cuatro artículos viendo cómo se difuminan las relaciones se contagia la gente ese pensamiento político porque en este caso lo que se veía era por ejemplo eso como desde un bando de los dos bandos se lanza un mensaje y ese mensaje va pasando de persona a persona pues captándolo hacia ese pensamiento político luego también el cómo se difunden los mensajes en Twitter como por ejemplo esta era una red de fake news que lo que se ve es como sueltan de repente una fake news también era en relación con las elecciones de 2016 y cómo fácilmente en Twitter esa noticia completamente falsa se empieza a pasar de un lado a otro luego también se pueden ver también en relación con las redes sociales pues cómo se producen las discusiones por ejemplo en los posts de Meneame o las redes de consultación que son los que nosotros trabajamos Dani y yo con el lisis de redes de ver cómo las redes pues cómo las revistas o los artículos científicos se están consultando por ejemplo en Wikipedia Twitter etcétera pues bien ahora voy a pasar a la preparación de archivos antes de ello voy a explicaros que aparte de Gefi y Bob Viewer que son los dos que vamos a utilizar hay una gran cantidad de herramientas yo he trabajado con la mayoría de estas y las que estoy utilizando ahora últimamente mucho y recomiendo utilizarlas si sabéis sobre todo un poquillo de programación son las del media las de los paquetes de programación en concreto la de Graph Tool y iGraph son herramientas que funcionan muy bien y como sepáis manejar un poquito Python R y demás pues la curva de aprendizaje no es la misma que vais a tener por ejemplo con Gefi o Bob Viewer pero sí que a la larga os va a ser de bastante utilidad en mi caso por ejemplo cosas que en Gefi tardo a lo mejor un rato importante en obtenerla con iGraph o con Graph Tool tengo ya preparadas varias funciones que es simplemente darle a Enter y me obtiene la red o los datos que quiero de la red en un momento pues bien de forma general para preparar los archivos de la red hay diferentes formas de hacerlo la forma básica que en casi todos los programas vayas a ver sin ningún problema son estas que voy a explicar ahora por un lado está el archivo de arista que siempre va a ser un requisito obligatorio y los campos obligatorios dentro de este archivo de arista son el de origen el de origen y el de destino el source y el target luego aparte pues podéis meterle por ejemplo otros campos como el del peso o el tipo que indica si es una relación dirigida o no dirigida la que hay entre esos dos nodos pues aquí he puesto un ejemplo de un flujo de información que hay en Twitter que hay cuatro cuentas de Twitter que se intercambian mensajes entre sí pues veis como la cuenta 1 lanza un mensaje a la 2 la cuenta 4 lanza dos mensajes a la 1 y la cuenta 1 lanza tres mensajes a la 3 pues como construiría yo eso con un archivo de arista pues de esa forma tan sencilla cogería por ejemplo en un Excel y cojo una columna que es el origen otra que es el destino ya luego si quiero la de los pesos y el tipo y pongo pues de la cuenta 1 que se llama 1 a la cuenta 2 hay una relación y tiene un peso de 1 de la 1 a la 3 hay otra relación y tiene un peso de 3 y de la 4 a la 1 hay otra relación y tiene un peso de 2 solo con ese ese archivo un archivo de texto normal estuviera separado por comas tabuladores o lo que fuese y simplemente le indicásemos esas cuatro filas pues tendríamos ya un archivo que podríamos perfectamente cargarlo en Gephi luego ya en función de cada uno del problema que tengáis pues esa conversión porque esto es un mundo andar por casa el de hacerlo así manualmente en un Excel pues será más complejo o menos complejo en nuestro caso por ejemplo lo que siempre solemos trabajar es con R o con Python descargamos porque manejamos archivos que tienen a lo mejor un millón de enlaces a redes que tienen un millón de enlaces perdón entonces pues claro no ponernos con un archivo de Excel relación por relación tenemos diferentes archivos pues nos cogemos con Python y con R lo trabajamos un poquillo y al final lo que obtenemos es eso es un archivo de aristas en los que tenemos claramente el origen el destino y el peso pues bien como digo solo con ese archivo ya podríamos cargarlo en Gephi sin ningún problema pero aparte de ese podemos nosotros tener un archivo de nodos y complementar un poco esa información en este caso por ejemplo tenemos cada uno de las filas del archivo de nodos es una de las cuentas tenemos entonces cuatro filas una por cada una de las cuentas y el ID indica esa relación indica el ID de la relación que serían estos que tenemos aquí puestos el 1 el 2 el 3 el 4 identifica de quien parte ese ese enlace el label lo que indicaría el nombre de la cuenta y luego aparte de manera complementaria pues podemos tener tantas columnas como queramos yo en este caso por ejemplo he puesto que tenemos identificada el número de tweets que realiza la cuenta e incluso la ubicación de la cuenta ya eso pues cada uno puede meter los datos que considera oportunos y la gracia de eso es que luego cuando va a dibujarlo en la red pues no tiene tiene información complementaria que te puede servir por ejemplo pues para colorear los nodos de una forma u otra o darle un tamaño u otro en función de información complementaria pues bien en este ejemplo la red que obtendría con con Gephi sería esa tendríamos la cuenta 1 que lanza dos dos mensajes uno a la cuenta 3 otro a la cuenta 2 el de la cuenta 3 es más grande que el de la cuenta 2 como ya hemos visto porque de la 1 a la 2 hay un mensaje y de la 1 a la 3 hay 3 y luego la cuenta 4 que lanza dos mensajes a la cuenta 1 luego ya pues como ya he explicado pues si tenemos los datos complementarios de tweets y ubicación o lo que queramos pues podemos decirle quiero que yo ponga los nodos con el tamaño de acuerdo al número de tweets que tiene esa cuenta o que me los colorea por las ubicaciones o lo que queramos nosotros pues bien con esto lo que termino es la parte de la de la introducción os he dejado así unos conceptos un poco un poquillo rápido pero ahora con Gefi vamos a ir paso a paso explicando como está bien formado el archivo y vamos a aterrizar un poco todos esos conceptos para que os sean mucho más claros y no caóticos la presentación ahora os la voy a poner en el chat y en el grupo que la vais a tener aquí que tenéis enlace por si queréis apuntarlo y vamos a proceder a la descarga de los datos que los voy a pasar ahora y ver los ejemplos con todos estos conceptos y demás con Gefi con Poppeer directamente así que os voy a pasar aquí por el chat los los archivos no escribáis por el chat para que no suban no suba mucho el mensaje este que os he pasado es entrar aquí en el enlace descargar el archivo y en lo que lo vais descargando voy a abrir Gefi y demás y lo preparo sí, sí descargar solo ese archivo zip que vienen tres archivos dentro y si podéis evitar de escribir salvo que tengáis alguna duda durante un rato para que no se suba mucho el enlace y la gente pueda pueda verlo sin problema hay tres archivos dos son de de Batman y otro es de de Scopus y descargándolo vamos a trabajar primero con con Gefi por si queréis también ir abriéndolo y como ya digo como esta primera parte era un poco introductoria que es necesario que al menos suenen los conceptos y un poquillo rápido porque ya veis la introducción casi hace una hora y ahora sí vamos a ver de manera un poco pausada pues cada uno de esos conceptos y cómo se cargan os voy a mostrar el archivo de la arista para que veáis un poco veis el archivo que he compartido perfecto entonces lo que voy a explicar este es el archivo de arista que como veis es un archivo CSV que simplemente lo que nos está indicando es que es un archivo de texto que están separados cada uno de los campos por punto y coma puede ser por punto y coma puede ser por coma por tabuladores algún tipo de carácter delimitador y tenemos pues eso en primer lugar la fila 1 está la cabecera que está el source el target el type y el white el peso pues entonces pues cada una de las filas lo que nos está indicando es eso que hay por ejemplo la 2 desde el nodo 1 al nodo 2 hay una relación que es no dirigida y que tiene un peso 2 que del nodo 2 al nodo 4 hay una relación que también es no dirigida y que tiene un peso 2 y así pues todo el archivo cada una de las instancias es una relación y nos indica eso desde el nodo que parte hasta el nodo que llega si es dirigida o no y el peso que tiene luego estaría también el archivo de los el archivo de los nodos que lo voy a poner aquí también en pantalla para que lo veáis un poco que es exactamente igual que es lo que he explicado yo antes hay dos campos obligatorios que es el ID que dice el identificador único de ese nodo en este caso el 1 es por ejemplo y el label que es el nombre en este caso pues tenemos aquí que se va claro el 7 por ejemplo el nodo 7 es el Joker luego Batman es el nodo número 20 el número 21 es el nodo es 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 Bruce Wayne porque en este caso la red está separada están separadas los dos y como podéis ver pues entonces tenemos eso sabemos que con la arista que el nodo 1 y el nodo 2 tiene una relación quienes son esos dos que tienen una relación pues estos dos y ahora pues ya que habéis visto un poco el archivo vamos a cargarlo en Gephi para que lo veáis claramente como sería entonces abrí Gephi voy a ponerlo aquí en pantalla hay diferentes hay diferentes formatos que va a dejar cargar Gephi aparte de los CSV y demás pero como lo más sencillo y lo que os va a ser mucho más fácil para que podáis vosotros crear vuestras propias redes son esos dos o los he dejado en esos dos formatos y me he centrado sobre todo en ellos dos ¿veis la pantalla ahora mismo de Gephi? perfecto pues entonces para cargar el archivo en Gephi tenéis que ir a archivo bueno yo lo tengo puesto en inglés creo que está también en español le dais a abrir y en abrir pues tenéis simplemente que ir a vuestra unidad donde tengáis el lo archivo yo en este caso me lo he puesto en descargas aquí el archivo sí el archivo y tenéis que marcar el de la arista y el de los nodos los marquéis los dos le dais a control mantenido apretado control y pulsáis los dos uno de los tiene los dos seleccionados los dos es importante que nos hagáis a la vez si no después vais a tener que hacer la carga otra vez le dais a abrir y va a decir primero que va a importar la hoja de la arista que aquí la veis tal como he enseñado pues no hay ningún problema le dais siguiente os va a reconocer automáticamente cuáles son las columnas nuevamente no hay ningún problema y luego dice el archivo de los nodos pues igual os reconoce todo si por algo no os reconociera los diferentes archivos pues aquí podéis jugar un poco con los valores para que los cargues pero en este caso lo reconoces perfectamente le decís siguiente finalizar y aquí aparece un pequeño informe en el que os dice cómo va a cargarse todo si no ha habido ningún problema no os va a encontrar ningún error ya veis que os reconoce que el tipo parece que hay algún problema que no se no están viendo nada vale 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 claro como son dos ventanas diferentes y la de carga venga vale 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 gracias por avisar esto es que no se va a ver pero si os vais arriba cuando abrí Gephi si os vais arriba a la izquierda os va a venir en archivo o file la opción de abrir le dais y ahora os voy a enseñar yo lo que estoy viendo en este caso a ver si me deja vale vale me saldría esta ventana que es para cargar los dos archivos en este caso le dais a la de la arista y al de los nodos lo marcáis con si mantiene prestado control os va a dejar cargarlo sin ningún problema cargamos los dos y le damos a open ahora os va a salir una ventana que os voy a cambiar ahora también para que la veáis os va a salir una ventana tal cual así y aquí lo que va a decir es que comprobéis que los archivos que está cargando de los nodos de la arista son los que tiene que cargar y le dais a siguiente vais a ir comprobando que efectivamente todo bien y le dais a siguiente sin ningún problema ese será el de la arista este es el de los nodos todo está perfecto y al final del todo os va a salir esta ventana os saldrá esta ventana que lo que os va a decir es que no hay ningún ningún problema cuando cargar los datos os va a hacer un pequeño resumen diciendo que el tipo de grafo es no dirigido que en este caso es no dirigido efectivamente el número de de grafos que esto es un una cosa que le preste mucha atención porque como hemos cargado archivos lo identifica como dos grafos y los nodos y la arista pues aquí lo importante es que marquéis esta opción la de unir en el mismo espacio de trabajo la que está aquí en medio ¿la veis? tenéis que darle a esa opción y le decís que ok una vez lo hace ahora ya sí voy a volver a la ventana de GIFI normal una vez lo hace os devolverá algo así el orden que tiene es aleatorio no va a devolver exactamente el mismo que el mío os sale algo así ¿no? perfecto pues entonces os voy a explicar un poco la interfaz de GIFI cómo funciona no va a salir exactamente la interfaz igual que la que la vuestra porque lo yo tengo lo tengo configurado de una forma eso ya cada uno pues a su gusto lo irá modificando y bueno os explico un poco la interfaz aquí a la izquierda empezar por bueno mejor por la derecha que es más claro a la derecha tenemos una ventana aquí la del contexto esta que te dice el número de nodos y las aristas que hay te hace un pequeño resumen de cuál es la red y que la red no es dirigida abajo tenéis un conjunto de filtros que eso después veremos un poco cómo funciona y demás no le prestimos atención ahora y aquí hay una pequeña ventanita una pequeña pestaña que pone estadísticas si le dais os va a dejar un montón de estadísticas para calcular sobre la red que son las que he comentado antes del grado intermediación y demás y después veremos cómo se aplica cada una de ellas y a la derecha lo que tenemos es toda la parte más visual de la red colorear los nodos la apariencia colorear los nodos darle un tamaño ponerle el texto de un color u otro y abajo el de la distribución pues sirve para la red ordenarla de una forma u otra así que primero vamos a explicar vamos a ver un poco esta red cuál es la estructura que tiene y la vamos a organizar un poco pues bien lo primero vamos a ver cuántas componentes con esas tiene porque como veis la red está así un poco desordenada y no se distingue bien pues si hay diferentes grupos o no pues en la parte de estadística que está a la derecha de la pantalla aquí a la derecha y le dais a ver a los componentes le pincháis en run y os va a decir que si la red dirigida o no dirigida por defecto va a marcar y de hecho no va a dejarla dirigida porque ya hay destaque la red de ese tipo le decís que ok se ejecuta y os va a devolver cuántas componentes con esas tiene la red como veis pues en este caso son 6 pues ya sabemos que la red no tiene una única componente sino que hay varios componentes ahí en la red os repito por si alguno se ha perdido en la parte de la derecha de estadística le tenéis que dar a la parte de componentes es que no sé si el ratón no se ve ¿no? tenéis que darle aquí a parte de los componentes con esa vale vale entonces voy explicándolo un poco mejor para que lo vayáis siguiendo de la mejor forma en estadística ¿veis como cambia la pestaña? en estadística pues de la primera parte de la red general una de las últimas opciones son las componentes con esa pues le doy a run os saldrá una ventana que os dirá que si la red es dirigida o no dirigida y te viene marcado por defecto o no dirigida le decís que ok y os devolverá un pequeño informe en el que os dice que el número de conexiones de componentes con esa es 6 ¿os sale? vale pues entonces ya que sabemos que en la red hay diferentes diferentes componentes lo que vamos a ver es primero organizarla un poco para identificar esas componentes y luego ya vemos pues las diferentes relaciones que establecemos y como los tamaños los colores y cuáles son los nodos principales y demás pues para hacer eso para distribuirlo mejor nos vamos ahora a la parte de la derecha distribución a la izquierda abajo hay una pestañita que tiene diferentes opciones y la vais a dar al for al lato le dais a run por defecto como vienen las opciones no vamos a entrar en detalles de cuáles son como digo a la izquierda del todo está la parte de la apariencia y debajo está la parte de la distribución de los nodos bueno le dais a la pestañita que viene ahí la distribución que aparece en un montón de métodos de distribución de nodos y le doy al for al las dos le doy a ejecutar a run y como veis hay un montón de nodos que se han esparcido que son los que no están conectados a la componente principal las componentes con esas que están ahí cada una a lo suyo y para traerla un poco más al centro y verlo mejor dentro de los dentro de los parámetros que tiene ese algoritmo de distribución del for al las dos le vais a dar aquí a gravedad no sé si estáis viendo como lo marco le voy a subir la gravedad vamos a ponerle por ejemplo 10 como veis pues ya están los nodos acercándose un poquito más vale ya si queréis podéis darle vamos a ponerle mejor 15 ponemos un 15 y como veis están todos muy apelotonados ¿cómo podemos separarlo un poco y verlo de mejor forma? le damos aquí al revenir el subalapamiento y se nos han separado los nodos ya si queréis podéis darle a parar para que deje de ejecutarse que si no se vuelve loco el algoritmo y esta sería en principio la red como podéis ver pues son las 6 componentes están la principal del centro y luego hay 5 alrededor que son todas ellas de 2 nodos pues bien ahora lo que vamos a hacer es que yo en este caso lo que quiero es quedarme solo con con la componente principal no quiero que los nodos que están ahí a los lados a los locos pues me estorben ¿cómo lo hago? pues a la derecha donde estaban las estadísticas que vimos antes están haciendo los filtros ¿veis que le estoy dando? le dais a los filtros y una de las de los directorios pone topología pues en topología pincháis y en la componente gigante la de dos veces o si queréis lo podéis arrastrar directamente abajo como os sea más cómodo una vez lo tenéis abajo os ponéis encima de componente gigante y le dais a filtrar y como veis pues acaban de desaparecer los nodos que estaban alrededor os repito a la derecha donde está la parte estadística hay filtros y lo estoy dando muchas veces para que veas como no sale el ratón en la parte de los filtros os vais a la parte que pone topología pincháis y le dais dos veces a componente gigante cuando le dais dos veces se os pasará aquí abajo pues una vez lo tenéis ahí abajo le dais simplemente a una de ellas y a filtrar que es el botón que está aquí debajo una vez lo tenéis filtrado ya se ha quedado la red que si de hecho miráis arriba a la derecha en la parte del contexto vais a ver que os dice cuáles son los porcentajes de nodos que hay ahora mismo visibles y el de arista respecto a la red completa pues bien ahora siguiente paso queremos ver cuáles son cada uno de los nodos quién es cada uno bueno no lo he explicado la recta que estamos cargando es de la película del caballero oscuro de batman que son las veces que aparecen los personajes en pantalla juntos entonces pues quiero saber cuáles son cada uno de los nodos cómo lo identifico por nombre pues abajo a la derecha abajo del todo vais a ver que hay un montón de opciones que aparece una bombilla una cámara de fotos una T etcétera pues tenéis que darle a la parte de la T ¿veis donde estoy dándole? pues le dais a la T y aparecerán los tamaños abajo del todo está abajo o aparecen las letras súper gigantes ¿cómo podemos decirle que las tenga más pequeñas los tamaños de letra? pues os le decía aquí directamente le pincháis en donde pone Arial y le dais el tamaño o en la línea esta en el botoncito este lo moveis y las cambia de tamaño pues bien así tenemos un poco los actores identificados ahora vamos a decirle que nos ponga que nos deteste las comunidades bueno primero vamos a hacer una cosa en la parte de la distribución donde antes hemos dicho que nos distribuyera los nodos vamos a decirle que nos lo esparza un poco más que nos ponga la red un poco más expandida para poder identificar nada más porque si no eso es un mejunje que no se distingue a nadie pues aquí a la izquierda otra vez le tenéis que decir en expansión que es la segunda opción repito aquí en expansión y lo ejecutáis y lo ejecutáis varias veces por ejemplo dos, tres, cuatro cinco y ya tengo la red un poco más amplia pues bien ahora lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las comunidades y cuáles son los principales personajes de de esta red pues nos vamos a la parte de la derecha a la estadística y lo primero de todo en modularidad que está arriba de los componentes con eso pinchar en modularidad y os va a salir una ventana en modularidad que os va a marcar por defecto que lo hace de manera aleatoria y que utiliza peso y que la resolución es uno pues sin ningún problema les decís que es perfecto que ok no se está viendo en pantalla expansión está a la izquierda y ahora estamos con la modularidad que os repito la modularidad como es en estadística en esta parte de la derecha en modularidad pincháis en run y le decís que ok y os va a salir un informe que os dice que ha detectado como unas cinco comunidades con un valor de modularidad de 0.3 23 en mi caso a lo mejor os varía en el vuestro de hecho ya os saldrá a la derecha en modularidad que hay un valor de 0.323 ¿lo tenéis? claro algunos dará 0.3 largo y otros 0.3 bajo porque es una medida que la toma de forma un poco random entonces no lo vale con code 0.3 lo que viene a la derecha ya da un poco igual pues bien ahora vamos a decirle lo que sí habrá salido es que serán unas cuatro cinco o seis comunidades vamos a decirle que nos ponga los colores en función de esas comunidades para hacer eso tenemos que irnos a la parte de la izquierda a apariencia ¿veis dónde estoy? en apariencia vale tenéis que dar a nodos y en los botones que hay a la derecha que aparece una paleta de colores pincháis en color ¿veis? aquí está color aquí está tamaño pincháis en color que es la paleta de colores y le decís que en partición y en partición seleccionáis modularity class os saldrán cinco colores le decís que lo aplique y le habrán dibujado la red en base a las comunidades que ha detectado el algoritmo de detección de comunidades si queréis cambiar uno de los colores simplemente le pincháis y os dejará seleccionar otro yo en este caso voy a cambiar un poco el verde para que no haya tanto verde vale pues entonces tendríamos la red coloreada de acuerdo con la modularidad con las comunidades que hemos detectado ya lo que le vamos a decir es que nos identifique cuáles son los nodos más importantes y les demos un tamaño de acuerdo a ese valor pues a la derecha otra vez en estadística tenéis arriba del todo el grado medio que si le dais a run os va a calcular el grado medio de la red y os va a decir cuáles son los en cada nodo el grado que tiene lo ejecutáis y luego para que os calcule otra medida de centralidad le dais abajo un poquito donde está el grado medio en diámetro de la red le dais a run y os va a salir una ventana que os va a decir que va a calcular el grado de intermediación el de cercanía y el de centricidad si queréis podéis decirle en una pestaña que os saldrá que normalice entre 1 y 0 da igual que lo marquéis o no le decís que ok y os devolverá otra vez un informe que os dice que el diámetro es 5 que el radio es 3 que la distancia media es de 2,5 etc ¿hasta ahí lo tenéis? vale ya tendríamos el grado medio los barrios de intermediación de cercanía y nos queda la centralidad del vector propio la centralidad del vector propio está abajo del todo que pone age event of centrality no me deja señalar le dais a run o tirado nuevamente que es no dirigida que va a ser 100 iteraciones perfecto que tire para adelante y ya con eso tendríamos calculadas las diferentes medidas de centralidad ahora ¿qué podemos hacer con ella? pues en la parte de apariencia a la derecha de todo donde hemos puesto los colores de la red en vez de pinchar en la paleta pinchamos en el tamaño y le decimos que es ranking y en el ranking pues simplemente tenemos aquí las diferentes medidas que hemos ido calculando está el grado la intermediación la cercanía la centricidad la centralidad del vector propio pues pinchamos una de ellas por ejemplo el grado le decimos que tenga el tamaño mínimo 5 y el mayor 50 y que lo aplique y de esa forma lo está dibujando cada uno de los nodos de la red de acuerdo al al grado como veréis pues sale los personajes principales sale Joker Gordon ahora que queremos hacerlo por ejemplo con otra medida con la de centrar el vector propio pues le doy al edge pointer centrality aquí y que lo aplique y como podéis ver pues la distribución el tamaño ya no tiene nada que ver con la intermediación pues igual betweenness lo aplicáis otra lectura diferente y el closeness que es la cercanía lo aplicáis y otra historia también eso ya pues a función de a gusto de cada uno pues podéis darle el tamaño en función de lo que más parece interesante en este caso voy a dejarlo en el grado porque aquí la intermediación la cinta de vector propio no tiene mucho sentido porque estamos trabajando con una red no dirigida y en este caso aunque lo hace también la cinta de vector propio la gracia está cuando es una red dirigida porque aquí nos distingue mucho entre quién se relaciona con quién entonces lo dejamos en el grado que nos aplique el tamaño en base a eso y ya podemos ver pues eso cómo está la red coloreada de acuerdo a las comunidades hay cinco comunidades los tamaños que son los personajes que más se relacionan en la película como es lógico pues están los protagonistas si os ponéis encima de ellos os va a decir pues cuáles son las relaciones que tienen esos personajes veis por ejemplo aquí Wayne y Batman no están no tienen ninguna relación entre ellos dos porque no aparecen en ninguna escena los dos personajes porque son el mismo junto en pantalla pero si podemos ver por ejemplo como Batman se relaciona con otros personajes como yo que se relaciona con otros y la comunidad de otros personajes que están alrededor suya etcétera pues bien esas son las partes principales de este análisis de redes que he hecho en GIF y luego pues tenéis un montón de opciones podéis por ejemplo en vez de darle el tamaño de acuerdo a los indicadores de utilidad darle un color de acuerdo a ese indicador por ejemplo le dais otra vez a colores aquí a color y en vez de decirle la partición y modularidad es decir ranking y en ranking pues le decimos el grado aplicamos y está dibujando de verde clarito blanco a verde oscuro los nodos que tienen más más grado evidentemente en este caso como el tamaño también está de acuerdo al grado pues los nodos más grandes son los más oscuros y los más claritos pues son los los más chicos esto como ya digo pues en función de lo que necesité podéis aplicarlo de una forma u otra igual que la distribución pues podéis aplicar otra distribución que os convenga más o os convenga menos ahora la parte importante esta red por ejemplo la quiero guardar me quiero llevar a esta red pues entonces en la parte de arriba en preview arriba también en las opciones que es overview el laboratorio de datos y la preview pues le dais a preview y os saldrá una ventana como esta pues aquí tenéis un montón de parámetros en los que podéis configurarlos para que os dibuje la red si le dais abajo a refresh os podéis dibujar la red pues entonces en función de los parámetros que queráis vosotros pues os lo voy a hacer de una forma u otra yo en este caso lo que suelo hacer es que le digo que no tenga esto sea cero que no tenga contorno que me enseñe la etiqueta de los nodos de misma forma le pincho aquí y que me lo baje a un tamaño de 5 después le digo que ahorita me la enseñe efectivamente que sea curvado tal y como está ahora pues le doy otra vez a refresh y me lo dibuja en este caso esto es un problema mío ahora si tiene que parecerse un poco malo que tengáis vosotros y ya pues sería jugar un poco con los parámetros que tenéis ahí dentro para dejarla a vuestro gusto yo por ejemplo aquí estoy viendo que el tamaño de la letra es muy grande pues me voy lo bajo ahora al 3 y ya otra cosa también a lo mejor las aristas pues son un poco confusas pues voy a ponerlas que sean un poquito más finas voy a ponerlas aquí que sean de 0.5 y que tengan una un poquillo de transparencia actualizo y ya se ve otra cosa distinta y ahora si queremos guardarla pues debajo de donde está el refresh tenemos la opción de exportar que la pincháis y si queréis pues en png pdf svg pues la exportáis y listo antes de terminar aquí con la parte de arriba al lado entre preview y overview está el dato de laboratorio el laboratorio de datos perdón que si le dais os va a dejar ver como si fuera como si fuera una hoja de excel los datos de los nodos y los de la arista eso es muy interesante porque podéis darle a partir de añadir nuevas columnas podéis exportar por ejemplo esos datos de nodos o esos datos de arista llevároslos a un excel o a otro programa jugar un poco y volverlo a cargar aparte de ver por ejemplo aquí después me ordenaba pues quiero saber cuáles son los que tienen mayor grado pues le pincháis y estáis viendo que el que tiene mayor grado es joker seguido de gordon seguido de rent o quien tiene mayor centría de vuestros propios bueno le damos aquí arriba la cabecera dos veces y lo ordenamos y hemos querido tener incluso el mismo pues bueno esta sería la parte de EFI como ya digo hay un montón de opciones y antes de terminar os voy a explicar otra cosa muy interesante y es que arriba del todo donde estaba la parte de file vais a ver una opción que se llama tools herramientas como tendráis vuestros puestos y si le pincháis os sale la primera opción que son los plugins pues le dais a los plugins os voy a mostrar lo que estoy viendo yo aquí y aquí lo que podemos hacer es cargar un montón de plugins descargarlos e instalarlos yo os recomiendo en este caso que instaléis esto este el de laden que es para hacer la detección de comunidad en vez de hacerlo con el de modularidad que hemos hecho de EFI pues lo hacéis con el de laden os tendríais que ir a los plugins disponibles y en buscar pues ponéis laden y saldrá en mi caso no sale porque lo tengo instalado también hay otro plugin que es muy importante que es el de Twitter también lo tengo instalado este el Twitter Streaming Importer que lo que hace es que os deja descargar datos en tiempo real del Twitter esto antes lo explicaba porque podíamos conseguir las claves de acceso al API desde el momento dándole un solo botón pero ahora necesitar unas cuantas semanas para que el Twitter os dé la clave entonces no he entrado mucho en explicarlo pero os comento un poco por encima una vez descargáis este plugin yo lo tengo instalado sería como para los plugins disponibles ponéis Twitter os saldrá el el Twitter Streaming Importer lo instaláis y una vez lo tengáis instalado os saldrá a ver que reinicie las ventanas una vez lo instaláis lo tenéis instalado y reinicie el navegador el navegador en la ventana de Gephi os saldrá ahora ahora se escucha ahora ¿verdad? vale entonces como ya he dicho cuando instaléis el plugin de de Twitter os saldrá aquí abajo a la derecha donde viene la distribución una pestañita nueva que pone Twitter Streaming Importer pues ahí le dais vosotros le dais aquí en credenciales no voy a darle o que sale la mía pero si le doy a credenciales van a venir las diferentes claves que tenéis que poner todos vosotros para para que se vea son cuatro claves que ya os digo eso tenéis que iros a Twitter y decirle que que os la den en la parte de desarrolladores y eso pues puede tardar lo mejor pues entre una semana y un mes en función de como de como lo haga como lo haga Twitter y como lo hagáis vosotros porque lo que lo que os pide Twitter es que le indiquéis para qué vais a utilizar los datos evidentemente si vais a utilizarlo para una cosa muy puntual o una cosa que no sea muy laboriosa pues a lo mejor nos dan más nos dan antes que si a lo mejor decís que voy a descargar mi toda la base de Twitter y hacer locura pues entonces una vez rellené eso que ya os digo son unos cuantos formularios que tenéis que rellenar o lo evalúan os darán las claves que son cuatro os ven con esas cuatro claves a la parte de credenciales la introducí y luego pues simplemente aquí pues podría hacer un seguimiento de una palabra de un usuario o de una ubicación aunque eso ya no tiene mucha utilidad escribir por ejemplo quiero hacer un seguimiento de lo que estaba de lo que está diciendo la gente por los Simpsons ahora en Twitter pues añadiría esa palabra le daría a conectar y en vuestra red que ahora no se está viendo a ver que la ponga y en vuestra red pues empezarían a aparecer pues por aquí en este caso no porque ya tengo esta red pues empezarían a aparecer los diferentes usuarios tweets y demás que están lanzando en tiempo real sobre la palabra el usuario lo que estoy buscando y bueno con esto pues ya explica un poquito Gefi ya digo podríamos dar un curso de 4 o 5 horas solo con Gefi viendo cada una de las opciones en profundidad porque luego cada una tiene su cosilla o sus parámetros y demás pero como el curso no dura más que esto pues solo que veis un poco cuáles son las 4 opciones principales dónde está cada una de ellas qué sirve cada una un poco y que lo veáis ahora vamos a pegar el cambio a la otra Bob Viewer voy a cerrar esta se ve que al Firefox no le gusta mucho cuando cierro las ventanas aquí he vuelto y capiendo Bob Viewer Bob Viewer aparte de a diferencia que es de Gefi porque Gefi lleva ya unos cuantos años sin actualizarse aunque los plugins sí tienen un poquillo más de vida Bob Viewer es un programa que se actualiza muchísimo más de hecho esta última versión pues tiene se actualiza hace unos pocos meses y tiene bastantes mejoras y a diferencia de Gefi que Gefi está enfocado pues a uno un poquito más general más amplio la de Bob Viewer es un programa que está enfocado aunque también permite hacer análisis de redes de texto y de redes normales os permite hacer también un está enfocado sobre todo al tema de redes de la ciencia voy a cargar aquí mi pantalla de Bob Viewer ahí sería el archivo de Bob Viewer un archivo en Java le dais dos veces lo ejecutáis vale por algún motivo no me está dejando cargar Bob Viewer voy a darle pantalla le termino antes se ve harto mi pantalla ¿verdad? perfecto pues entonces aquí tengo Bob Viewer y ahora lo que vamos a usar es el archivo que os expliqué antes que descargamos antes que era el de el de Scopus pues vaya a Bob Viewer y aquí a la izquierda en crear pincháis y dos o tres opciones aquí aunque no lo vamos a usar os explico un poco las tres opciones que hay la primera es cargar un mapa nosotros por ejemplo como ya he dicho podemos tener los datos de nuestra red en otro formato incluso podemos guardarlo desde Gefi en un formato .net y cargarlo desde aquí podemos crearlo en base a un fichero de datos bibliográficos que es el que vamos a usar nosotros o crear un mapa basado en texto aquí le podemos dar perfectamente un archivo de texto en el que cada cada párrafo sea un conjunto de de frases palabras y tal y nos va a hacer una red de concurrencia de palabras como ya digo en este caso lo que vamos a centrarnos en el mapa bibliográfico le damos a la opción del medio le decimos que siguiente y aquí nos vuelve a dar otras varias opciones en este caso bueno decís también que a partir de cargados a través de la API que es bastante interesante pero en este caso lo que vamos a utilizar son un archivo bibliográfico podéis también cargar vuestro archivo de datos que tengáis en vuestro gestor de referencia geográfica en RIS en Redford en Node pero yo lo he pasado de un archivo CSV porque me parecía mejor entonces le doy a esa parte siguiente y aquí en la pestaña le va a matar a Scopus a la derecha en el botoncito este que hay a la derecha pincháis y seleccionáis donde tenga el archivo de Scopus en este caso lo tengo en el archivo de Scopus le dais a siguiente y va a tardar un ratillo en cargaroslo en este caso es que me he hecho una descarga completa os digo también en el archivo lo que es es un archivo de Scopus de registros bibliográficos de publicación de la Universidad de Granada durante el año 2017 que son casi dos mil publicaciones y me he descargado además de eso pues las referencias de la Universidad de Granada y me he descargado portado cargado también se está haciendo como a mí hay que hablar en el archivo de la Universidad de Granada y me he descargado de la Universidad de Granada y me he descargado ahora Gracias. 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 No vayáis dándole las opciones todavía porque os va a decir eso, va a salir varias pantallitas para que lo vayamos viendo todos nosotros. Lo que pasa es que no sé por qué, me está agarrando un tanto y antes lo tenía yo aquí. Sí, bueno, para ver el manual con que pongáis en Google, Boss Viewer Manual. Os va a ser la primera opción. De hecho, os lo paso por aquí. Y también, efectivamente, cuando lo descargáis, aquí os viene también. ¿Alguno lo ha cargado ya esto? Gracias. Gracias. Pues tened en cuenta que este archivo solo tiene 2.000 registros. Lo que suele trabajar esto sobre muchísimos más. O sea que, si vayáis a hacer un análisis importante, tened en cuenta que el archivo va a ocupar bastante, bastante más. Si no, también lo tengo aquí cargado. En otro. Bueno, en lo que se carga os lo puedo explicar un poco, porque como también lo tengo cargado en otra sección de otro ordenador, os voy explicando paso a paso cada una de las cosas que hay. y lo que esto se quiere poner en el día. Y así avanzado, porque si no, esto no lo terminamos. A ver. Aquí. Oye, Wensel. ¿Sí? Dime, dime, Dani. Sí, mira, ya como se ha pasado un poco largo del curso y se ha trancado un poco la aplicación. Te propongo un poco que cortemos aquí, porque la gente que se ha planificado el horario un poco se lo va a perder. Y podemos planificar otra sesión exclusiva de Volvier, una sesión rápida de 20, 30 minutillos. ¿Si te parece? Vale, pues perfecto. ¿Os parece a vosotros lo que estáis aquí en clase? ¿Vale? Gracias. Para otro día te anoto y nada va a Volvier. ¿Te parece? Vale. Sí, antes de que nos desconectemos. Espera, espera, espera. Sí. Antes de que nos desconectemos. Sí, cuéntanos. Os voy a dejar aquí un enlace, el de la diapositiva. Ah, vale. Perfecto. Ahora de tal manera me la pasé y se la pasamos a Paco para que ya lo vaya poniendo a la página web. No os preocupéis, ¿vale? Está en ese nodo, ¿no? Bueno, pues entonces ya está. Si tienen alguna duda, pues ya se la estamos. Muy bien. Buenas tardes. este curso en principio va a ser de 4 horas si si Dani que muchísimas gracias ya contacto contigo y montamos y montamos el otro perfecto venga pues un abrazo para todos y mañana tenemos otro curso hasta luego hasta luego está disponible si, si todo está disponible en la presentación y la diapositiva y los materiales muy bien, un saludo para todos muchas gracias